La ausencia de elementos de tránsito es evidente en muchas partes de la ciudad, especialmente en la zona este de Tijuana, incluso donde se desarrollan obras estatales, por lo que automovilistas no solo abusan de la situación para hacer de las calles un lugar sin ley. Esto ocurre en el crucero de Boulevard Casablanca y Avenida Los Lobos, donde se ha cerrado un sentido de dicha vialidad por las obras de pavimentación que realiza la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, donde la señalización es confusa. Pues está tremendo, ya no dejan pasar bien, y luego la gente ya no respeta semáforos, no respeta nada. ¿Le parece que hayan hecho unos buenos señalamientos en lo que están haciendo la obra? Pues sí, deben de haberlos puesto y sobre todo no dejar el tianguis aquí, que es el que ocasiona tanto problema. ¿El problema que se ocasiona aquí en el tránsito? Se hace un desmadre. Ok, y este, ¿crees que hicieron unos buenos señalamientos o la gente no respeta? No, no respeta nada. ¿Es la gente o los señalamientos? Los señalamientos. Está extremamente loco, mal, feo. ¿Usted cree que es un problema de señalamientos o la gente no respeta? Ah, la gente no respeta. Sin embargo, la falta de vigilancia de los elementos de tránsito también se evidencia en la avenida 20 de noviembre, donde hasta los taqueros ambulantes se adueñan de las calles. ¿Tiene usted permiso para abarcar todo esto? No, 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 señorita, es que va a venir mi señora para parquearle ahí porque ya ve que no hay... ¿Usted cree que está prohibido andar cortando la banqueta? Sí, sí lo sé. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda, para UTV, Unirradio Informa.